Hola que tal a todos los amigos de Granja Porcina de José, recién todos un cordial saludo Estamos nuevamente aquí en nuestra granja, Granja Porcina de José Hemos amanecido hoy acá, porque bueno, está de parte una de nuestras cerdas y pues llevan a nueve en total Ocho vivos y desafortunadamente uno muerto Hemos amanecido, aquí la pueden ver Entonces, lo que hemos hecho con ella es dejarla tranquila, no hemos aplicado ni siquiera oncitocina Como hace muchas personas que se afanan y inmediatamente aplica oncitocina para la cerda Se nos fue la luz, se nos fue la luz anoche Y pues teníamos esa lámpara, esa linterna que ustedes ven ahí Ahí nos quedó encendida Estamos aquí sentaditos en un ladrillo Ahí estamos sentados, atendiendo a nuestra cerdita Entonces, recomendaciones para todos ustedes, recomendaciones Si usted tiene un pequeño proyecto, una cerdita, dos cerditas Y en el momento del parto, no la dejen sola Siempre que sea una persona acompañándola Para ayudar a los lechones cuando nacen Limpiarle el hocico Colocarlo en la calefacción lo más rápido posible Y también ayudarlo a que tomen calostro Esas son las recomendaciones El corte de ombligo Pues ya saben ustedes que anteriormente nosotros Amarramos el ombligo Lo cortábamos con una tijera En actualidad no lo hacemos de esa forma Solamente medimos unos 10 centímetros aproximadamente el ombligo Y con la yema de nuestros dedos lo vamos a trozar Lo otro, si usted no tiene mucha experiencia Deje el ombligo entero Deje que el cordón o el ombligo se cierre Se cierre Y en cabo de 15-20 minutos Usted va y lo troza O lo corta con la yema de los dedos No con la uña, con la yema de los dedos Presionando fuerte Eso es lo que hacemos Estamos aquí entonces Esperando a ver si la cerda sigue arrojando algún otro lechón No hemos aplicado nada La hemos dejado tranquila Bueno, el cerdo que se murió Pues es un cerdo demasiado muy grande Entonces como una cerda primeriza También fue muy dificultoso arrojarlo inmediatamente Pero por lo demás Todo está muy bien Lechones sanos Lechones de un buen tamaño Ustedes lo pueden ver aquí Aproximadamente 1.7, 1.8 kilogramos Y bueno, eso es todo mis amigos Deseándoles éxitos y bendiciones A cada uno de ustedes en cada uno de sus proyectos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao